Buenas tardes. A lo largo de la mañana de hoy han tenido lugar los últimos encuentros entre el Jefe del Estado y los grupos políticos. No han faltado titulares que apuntan a intensos movimientos más allá de los focos. Unos para frenar alternativas, otros para forzar situaciones, pero probablemente todo esté más hablado y encausado de lo que podemos imaginar. En otro orden de cosas, los servicios sociales canarios han obtenido una valoración de 2,4 puntos sobre 10 en el índice DEC de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Mientras que la media estatal es de 4,53, Canarias empeora. La vicepresidenta anuncia medidas urgentes. Confiamos en que hagan efecto rápido. Y en los cuartos de final del campeonato de la Copa del Rey, la Unión Deportiva empató en Mestalla 1 a 1 frente al Valencia. Los amarillos están ya a un paso de la semifinal. Y hoy es la gran final del concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 20, 30 horas comienza el espectáculo. Zeta Zeta, La Traviata, Mamelucos, Ni Pico Ni Corto, Bambones, Diablos Locos y Triqui Traques, que ganen los más brillantes. De estas y otras cosas se habla hoy en Canarias. Es viernes, 22 de enero. Comenzamos. Hoy, en Sin Lugar a Dudas, hablaremos de la mancha de fuel que ayer por la tarde ocasionó el cierre de la playa de Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria. La mancha es un residuo, son aguas oleosas. Es muy difícil saber de dónde proviene, incluso saber qué es. Es una pena venir aquí a esta magnífica playa y no poderte dar un baño por el gaso y a ver si las autoridades pertinentes hacen algo. Conoceremos un nuevo caso de maltrato animal. Un podenco fue encontrado ayer en Icó de los Vinos, Tenerife, con graves heridas alrededor del cuello, al parecer por permanecer atado durante varias horas al día. También hablaremos, una vez más, de antenas de telefonía móvil, ya que en el barrio del Sobradillo, en Tenerife, la justicia estima un recurso contra el ayuntamiento y permite la instalación de esta polémica infraestructura. ¿Debemos retirar las antenas de telefonía móvil del centro de las ciudades? Y allí murieron siete personas en un tramo de tiempo muy corto y todos ellos con la misma lacra del tema del cáncer. ¿Era una casualidad? Pues mira, es demasiada casualidad. Se quitó la antena y la salud de la mayoría de las personas ha mejorado. Hoy en nuestra sección Nunca Olvidaré vamos a hablar de aquella huelga que no se nos va a ir de la cabeza nunca. Chago, como la tuya que acabaste, es detenido. Detenidos, 23 personas por robar un carnero. ¿Qué dice? ¿Qué hiciste con el carnero? Mira, ¿quieres decir una cosa? Bueno, me lo cuentas ahora, me lo cuentas ahora. Historias como esta, en Sin Lugar a Dudas, no se lo pierdan. 5.47 minutos de la tarde y estamos en directo. Vías de contacto, como siempre, 902-462-472. A través de las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba es la TV, en Facebook, barra es la TV, el hashtag, almohadilla es la TV. O a través de mensajería de WhatsApp, bien escrita o hablada, al 667-241-550. Lo decía José Marrero en el sumario del programa de hoy. Hay sección, nunca olvidaré, nunca olvidaré qué juerga, la juerga más grande de su vida. Y esa es la pregunta que yo quiero hacer esta tarde a los contertulios para presentarlos. Manuel Herrador. Buenas tardes. ¿Qué juerga no olvidarás tú? Pues tengo dos o tres en la cabeza, pero voy a contar una que sabe muy poquita gente, Juan. Adelante. Tenía yo 17 o 18 años, era un verano de intercambio, me habían enviado mis padres a Escocia, luego volvería otro mes con el chico escocés. Y me invitaron a una fiesta en un pueblito muy cerca de donde estábamos residiendo. Y yo era muy romántico y muy idealista, y de todas las chicas que había en la fiesta, justo una, la que no me gustaba, quería besarme, con insistencia. Y yo no quería, y no me apetecía, y ella pesada y tal, quería besarme, una chica inglesa, escocésa, vamos. Total, que me inventé y le dije que en España, hasta que nos casábamos, no podíamos darnos un beso. Y me la pude quitar de encima con esa mentirijilla, algo que, bueno, que recuerdo con cierta simpatía, porque he perdido mucho de romántico y ahora he abierto el catálogo bastante. Estaba que ibas a decir, he perdido mucho de romántico y he ganado mucho de juerguista. Gira Redondo, buenas tardes, bienvenida. Y esa juerga que tú nunca olvidarás, ¿cuál es? En el colegio. ¿En el colegio? Sí, la primera fue en el colegio, bueno, en el colegio, más bien en bachillerato, estábamos nuestras compañeras, eso, que empiezas a experimentar y demás. Yo fui la más modosita, es decirlo, la que se comportó bien, pero terminé expulsada. ¿Expulsada? Hombre, evidentemente, porque te das cuenta que tanto lo paga el que la hace como el que se calla, y yo fui la que se cayó. Nos la pasamos estupendamente. La primera fue esa y la segunda tuvo consecuencias más positivas, fue en febrero, hace 10 años, y tuvo buenas consecuencias esas. Pero fíjense que no nos cuenta qué es lo que pasó realmente. María Gorostiza, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco. ¿Y esa juerga que te nunca olvidarás? La que te puedo contar ocurrió, por supuesto, en una noche de carnaval, salimos un grupo de amigos, uno de ellos iba vestido de flamenca, y cuando regresamos todos por la mañana, no sabemos cómo, él volvió vestido de enfermera. Pero con el disfraz completo, o sea, la cofia, el estetoscopio, volvió vestido de enfermera, y ninguno supimos por qué, ni dónde dejó el otro disfraz, ni a quién se lo cambió. En este caso, tampoco sabemos el contenido de lo sucedido. No, no sabemos, no, solo sabemos que llegamos por la mañana y dijimos, bueno, pero ¿por qué tú estás vestido así, si tú has vestido otra cosa? Nadie supo responder. Se llama Santana, buenas tardes. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Pues la mía la pongo en unos San Fermín, que empezaron en Pamplona y al final de la semana acabamos en Santiago de Compostela. Éramos un grupo de amigos y teníamos un coche y nos animamos y la semana se nos hizo larga. Se animaron bastante. Fueron 15 días y acabamos perdiendo un avión, ¿no? Pero el julio más divertido de nuestra vida, seguro. Seguro que ustedes tienen también historias que contarnos, llámenos por eso y lo saben, al 667-241-550. Dejen también notas de audio, pueden hacerlo, mensajería de voz en WhatsApp. Así es más rápido y luego haremos una selección y nos reiremos un rato juntos todos, seguro. Vamos a entrar en materia. El maltrato animal, lo decíamos antes, sigue siendo trágicamente noticia de actualidad. Nuestra compañera Lorena está en directo y nos va a hablar de la historia de una perrita podenco que se llama Ayosa. Esta es Ayosa. Así es, Bosco. Nos hemos venido hasta Icob de los Vinos para conocer a esta podenco que tú comentabas, pero sobre todo para conocer la historia de primera mano. Hoy nos acompaña Carmen. Ella y su compañero regentan un refugio de animales que se llama Apanot. Y es allí a donde ha ido a parar esta perrita que estamos viendo. Fíjense todos, esa herida que tiene en el cuello tremenda, el mal estado en el que llegaba hace casi una semana a su refugio. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una historia tremendamente triste la de esta perra. Recibían una llamada. Procedía desde San Juan de la Rambla, un municipio cercano a Icob de los Vinos. Sí, exacto. Exactamente, en San José, el barrio San José de San Juan de la Rambla. Un vecino se encontraba con Ayosa en la calle, presentaba un estado lamentable, como he dicho, y le sugerían que fueran a buscarla, que fueran a recogerla. Cuéntame, ¿cómo hicieron? Sí, eso fue. Él me llamó el viernes comentándome de la perrita. Y entonces, claro, al escuchar el caso yo dije, sí, claro, vamos a intentar cogerla. Pero yo le pedí ayuda a ese señor y menos mal que nos la prestó, porque al otro día la volvió a ver, la engolosinó un poco hasta que nosotros nos podíamos mover con la trampa hasta San José. Y nada, una vez ahí, la verdad que tuvimos bastante suerte. La perrita entró muy pronto a la trampa. Y entonces, perfecto, la pudimos llevar directamente al veterinario para que le curaran esa herida. Hizo falta una cirugía. Pero, bueno, ella se va recuperando favorablemente. Poco a poco, claro, tiene que recibir cuidados durante muchísimo tiempo y además cuidados muy minuciosos. Carmen, pregunto, ¿se conoce la identidad de la persona responsable de estas heridas de Ayosa? No, por desgracia no, la perrita no posee microchip. Y al menos por lo visto, nadie sabe quién era el dueño anterior. No, por desgracia no lo sabemos. A mí me gustaría que me contaras el estado en el que la encontraste, porque se barajan varias hipótesis. Tú tienes tu propia teoría. Hay quien dice que le intentaron ahorcar, hay quien dice que estuvo atada a una cuerda durante muchísimo tiempo. ¿Qué piensas? Es difícil de decir, pero yo al ver que la perrita no es tan tan asustada, yo más bien pienso que le pusieron esa cuerda ya en una edad muy joven y nunca se la quitaron. Y se le incrustó y estaba ahí seguramente amarrada mucho tiempo. Y en algún momento, por una suerte o lo que sea, pues logró soltarse y pasó a la calle, de donde fue rescatada al final. ¿Y te la encontraste con la cuerda? Que además me comentabas que era de plástico. Sí, como de un plástico verde, una soga de plástico que estaba totalmente incrustada, ya la piel pasaba por encima y un trocito colgando por aquí. Y nada, eso, que la curaron enseguida. ¿Cómo reacciona Ayosa ante el cariño que ustedes le muestran, a los cuidados? Bueno, vemos que está muy asustada, pero ¿ella reacciona bien? Sí, sí, reacciona muy bien. Con nosotros, que estamos todos los días ahí, ya va cogiendo un poquito confianza, se deja curar muy bien. El único problema es cogerla a la corea, pero bueno, un minuto y ya la tenemos, pues ya va cogiendo confianza, menos mal. Ustedes se han hecho cargo de manera temporal de la perra, pero realmente buscan una familia para ella, para ella y para los 112 perros que tienen ustedes en Apanot, el refugio de animales. Exactamente, y también para los 70 gatos, por si a alguien le gustan los gatos, sí, claro. En nuestro refugio se quedan hasta que se encuentre un hogar y si no, pues hasta que se mueran. Carmen, ¿a dónde tenemos que dirigirnos para adoptar Ayosa y a otros animales como ella? Pues donde mejor los ven es en el Facebook, que tenemos una página y también una página web para que los vean todos. Después o nos vienen a visitar o nos llaman y se habla de las condiciones. Y una vez que han elegido uno y vemos que sois buenos adoptantes, pues ya está. Una vez más, Carmen, vemos a los podencos maltratadísimos, una raza muy maltratada aquí en Canarias. Sí, por desgracia, les sirven como herramienta para su casa y encima los maltratan. No lo entiendo, pero son los más maltratados de todos, sí. Este no es el primer caso de podencos maltratado que te encuentras. Llamamiento rápido a todo aquel que nos está viendo. ¿Cómo te gustaría que fuera la familia adoptante de Ayosa y de los otros animales que tiene? Muy cariñoso, con algo de paciencia, sobre todo en un principio, pero claro, también después. Y que fuera claro que ese animal es un miembro de la familia hasta que fallece. No que sea un capricho, sino que sea como un miembro de la familia. No hablamos de un juguete y además hay que tener presente que Ayosa necesita muchísimos cuidados. Antes me comentabas, necesita medicación, antibióticos y cuidados muy minuciosos. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y buenas tardes. Pues ya los oídos con muchísimos gatos, muchísimos perros abandonados. Y no solamente abandonados, sino también maltratados. Hablamos de una herida tremenda, la que ha sufrido Ayosa, pero también pulgas, desnutrición y un largo etcétera. Lorena, se ve a la perrita asustada, está incluso temblando, ¿no? Está todavía con el miedo en el cuerpo. Sí, yo creo que eso es trabajo de Carmen y de su compañero en el refugio, que poco a poco han ido dándole cariño hasta que ella se vaya adaptando. Espero que encuentre una familia que la cuide como se merece. Lorena, dale las gracias a Carmen al trabajo que hace con su compañero para cuidar, para salvar, yo me atrevería a decir, a estos animales que están abandonados en las calles, que están sufriendo, que han sido maltratados. Y a ver si poco a poco vamos generando una conciencia social que frene estas cosas. Y bueno, y los animales sean lo que son verdaderamente compañeros de la vida. Gracias, Lorena. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, no sé, a mí estas cosas me tocan mucho, quizás porque siempre he tenido animales. Y yo lo que termino diciendo es lo siguiente, si usted no está dispuesto a cuidar y a querer un animal, no lo tenga. Dicho de otra manera, si usted no es buena persona, no tenga animales. Y ya está. El otro día que hablábamos también del maltrato sin vincularlo directamente con la caza, pero a consecuencia de la caza que en ocasiones se le daba al podenco, me quedó una cifra por dar que me alegro que hoy, desde luego no me alegro por el motivo de la noticia, pero sí por la oportunidad de traerla a la mesa. Somos el país de Europa que más maltrata a los animales. Con 150.000 animales abandonados anualmente. 150.000. 150.000 mascotas dejamos sueltas todos los años. Dividamos entre 365 y veremos qué disparate y qué barbaridad. Y desde luego tengo que hacer un esfuerzo que por respeto a los telespectadores no voy a ponerle ningún adjetivo a quien le ha hecho esto con un cordón. Dice Verde, nuestra compañera, yo me imagino que será de esos de nylon, que eso quema muchísimo. Es una salvajada. Eso quema cualquier piel en cuanto el pobre animal tire. Y por respeto a la audiencia y por tener un poco de elegancia televisiva, no voy a calificar a ese personaje que ha maltratado a este pobre perro. Desde luego es un tema que yo lo voy a decir claramente, a mí me revuelve el estómago. Muchas veces los cazadores se ofenden porque no les gusta que se asocie maltrato animal a ellos, pero es que realmente son perros que se utilizan para la caza. La voluntaria de Apanot lo decía. Hace poco, no sé si Chema recordará, en Gran Canaria, 90 podencos que se encontraban en mal estado, una protectora de animales fue a buscarlos y de repente habían desaparecido. Se cree incluso que los pueden haber soltado en el bosque, podencos que aparecen colgados de los árboles en los bosques canarios. Es tremendo y por supuesto que no hay que asociarlo a la caza y habrá cazadores que traten a sus perros de maravilla, pero ojo porque son perros que se utilizan para eso. Bien, bueno, tenemos sucesos de los que hablar y lo vamos a hacer con Antonio Herrero. Antonio, adelante por favor. Bienvenido. Bueno, a ver, hay muchas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Ha salido en la prensa de hoy cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, en Nicol de los Vinos, un menor es detenido porque amenaza a sus padres. Menor no, te corrijo, es un adulto. Es un adulto, es un adulto. Un adulto, entonces. 42 años tiene, sí, 42 años, cuando acaba de llegar la información, 42 años. Ajá. Y llevaba desde el año, desde noviembre de 2015 amenazando a... A los padres con matarlos. A los padres con matarlos. Incluso el miércoles, cuando ya la madre, que ponese en situación un poco de... La propia madre tiene que denunciar a su hijo, tiene que ser bastante terrorífico. Decide poner en consenso de la policía local y se lo llevan detenido. Y es que en un momento que le manifiesta que ya no le queda otro remedio porque ya teme por su vida y por la de su marido. Ese día además había cogido una mandarria para golpear a los padres. Y amenazó con ir a buscar un cuchillo para acabar con la vida de ellos. Vaya, y entonces ¿en qué ha quedado el asunto? ¿Ha sido detenido este hombre? Fue detenido, fue detenido. Lo que no sé es si por este caso concreto habrá ido a prisión o se le pone en libertad con cargo. Ajá, podemos hablar, podemos comentar. Libertad con cargo, ¿qué significaría, Antonio, que puede volver a su casa y seguir teniendo atemorizada a su padre? Que si él tiene 42, por muy joven que lo hubieran tenido, estamos hablando de personas ya de avanzada. Claro, claro. Entonces realmente debería la justicia intervenir de alguna manera un poco más. Sí, lo único que cuando se te pone en estos casos, suponiendo que sea la situación, que se le ponga en libertad con cargo, es siempre con la condición de que no delincas. También es verdad que te pueden poner una orden de alejamiento del domicilio paterno. La violencia intrafamiliar, que es como se le llama a este tipo de violencia, tanto ascendente como sea descendente, a veces hacia los padres y muchas veces también violencia hacia los hijos, que acaba denunciada por la madre o por la revelación de alguno de los hijos en el colegio. Es una violencia que está aumentando, sobre todo en el caso de que hacia los padres, por hijos que viven en casa normalmente son residentes en el mismo hogar, que van cumpliendo años sin emanciparse. Y lo cierto es que no hay nada legislado al respecto. Las órdenes de alejamiento es lo que salva en muchos casos la situación, además del susto que se lleva la persona violenta en este caso. Yo sí, aquí, hombre, no sé la situación personal de este individuo, pero una de dos, o esto es un toxicómano o realmente está trastornado, porque a nadie se le ocurre estar amenazando, y menos con un cuchillo, con una mandarria, ir a golpear a tus padres e incluso acabar con la vida de ellos. Antonio, tú que controlas tanto el tema de los sucesos, tantísimo, ha habido un aumento, parece que ha habido un aumento de casos de hijos que maltratan a sus padres, o por lo menos salen mucho más en los medios de lo que salían antes, eso es lo que estaba pensando yo. Yo pienso ahí, lo vinculo un poco con lo que estaba comentando Chema, yo pienso que es que efectivamente toda esta situación económica, que ha habido gente que ha perdido su trabajo, matrimonios rotos, que no pueden permitirse el lujo de comprar una casa o de alquilar una casa, y acabas volviendo al hogar paterno. Volver con 40 años a la casa de tus padres es bastante complicado. En ese sentido, ¿podríamos estar ante un rasgo sintomatológico de esta situación de crisis en la que han tenido que desembocar muchas personas por el paro portal? Sí, yo pienso que sí, que ese es uno de los pilares fundamentales de que esto esté pasando y además con más frecuencia. También que, perdona Gira, que se está visibilizando más, ocurrió también con la violencia machista, afortunadamente además, ¿no? Se visibiliza más, se denuncia más. Creo que hay padres que pierden el miedo a denunciarse. Claro. Y quizá eso es lo más importante. Gira. Una de las cosas que quería comentar es que siempre terminamos asociando con patologías mentales o toxicomanía el maltrato, pero también hay análisis psiquiátricos que te hablan de que hay personas que tienen esa conducta violenta, también hablamos de conflictos que se dan dentro de la familia y que derivan en este tipo de conductas denunciables, pero que no siempre asociemos un caso de violencia intrafamiliar con una persona que es o bien toxicómana o tiene un problema mental. No tiene casi nada que ver y hay que dejarlo bastante claro. Y luego yo creo que no debemos de generalizar porque que haya un individuo de estas características, yo creo que la crisis efectivamente afecta, pero estoy convencido que hay miles de hijos que hemos vuelto a casa de nuestros padres. Y no solo no los amenazamos, sino que colaboramos y los mimamos, ¿no? Entonces, este es un especímen a tener en cuenta. Lo normal sería cuidarlos, pero lo que no podemos hacer, y ahí creo que debemos tener bastante cuidado, es siempre poner para defender algunas conductas que o bien está enfermo por una situación o bien otra no. ¿Qué ha pasado con este menor que ha aparecido en la calle con un golpe en la cabeza en Telde? Pues mira, parece ser que el concejal de seguridad ciudadana de Telde apostaba porque pudiera haber sucedido o bien una caída accidental del menor o un atropello con posterior fuga de los autores. De ser así, que esto se da mucho, y además aquí en Canarias, con mayor frecuencia que en la península, suele ser porque o uno o dos, el coche es robado, no tiene seguro o no ha pasado la ITV. O sea que podríamos estar ante la víctima de un delito que podría ser incluso mayor. Podría ser, podría ser, lo que pasa es que hay que quedar con el coche y ahí sí que es fundamental, si alguien lo vio, facilitarlo a la policía local, a la Guardia Civil o... ¿Hay algún dato al respecto, alguna pista que se pueda seguir o que alerte a la ciudadanía? No, él en principio, el menor, lo único que recuerda es que llevó al hermano y cuando se despertó estaba ya molido por el golpe que había recibido. ¿Qué edad tenía el chiquillo? 16 años. 16 años, vaya. ¿Y quién se percató de que estaba allí? ¿Cómo lo encontraron? Lo encontró la policía local, no estaba tirado en la vía pública. Vaya susto para los padres. Imagínate, imagínate. Además a las 8 de la mañana lo encontraron. Sí, porque había ido a llevar, lo que te comentaba, a los hermanitos al colegio. Ese dato que decía Antonio de atropello con fuga que se da más en Canarias que en la península. Aquí en este programa hemos hablado alguna vez de atropellos con fuga, no solamente de personas, sino también de bicicletas o de golpes con fugas. Es un dato muy a tener en cuenta que tiene que ver efectivamente con los seguros. Podemos sacar, probablemente, algunos reportajes de las personas fallecidas y que, bueno, no se ha dado con los autores. Es que me parece miserable porque, aunque no tenga seguro, incluso aunque el coche sea robado, siempre está el consorcio de compensación de seguro, el seguro obligatorio que tenga ese coche va a responder aunque luego te lo reclame a ti. Pero lo que no puedes hacer nunca es darte la fuga porque esa víctima probablemente, si no le prestas auxilio, acaba falleciendo. ¿A qué delito se enfrenta el conductor de ese coche? Pues estamos hablando de un delito contra la seguridad vial, por ejemplo. Y si muere, pues ya estamos hablando de un supuesto delito de homicidio. ¿Y de negación de auxilio? Porque si lo dejo ahí, omisión de deber de socorro. Omisión de deber de socorro, sí. Lo que pasa es que eso muchas veces los jueces lo aplican y otros casos no lo aplican. Lo aplican. Si es en un sitio concurrido y hay viviendas en los alrededores, no te aplican omisión de deber de socorro. Pero nada, nadie lo libra de que hay una serie de agravantes que pueden darse y considerarse. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en el caso de que ciertamente sea un atropello, porque luego tendremos también que esperar, supongo, la declaración del medio que descasa, Recupere toda la conciencia, efectivamente. Exacto, de lo guardando. Detrás de un evento como este se pueden esconder miles de circunstancias. Exacto. Y esperemos que sean por lo menos, yo prefiero... Un accidente de gráfico que no una venganza de otra. Y en Santiago del Teide, perdona, Gira, y en Santiago del Teide un tipo está detenido. Eso no tiene desperdicio. Y destroza a patadas la comisaría. No solamente destroza, para que tú veas cómo está el delincuente preparado y cualificado allá, que en el momento que lo detienen, en el momento que lo detienen, rompe todo lo que puede, golpea a uno de los policías locales, le da una patada en un ojo y al otro le da y le rompe las gafas. Pero no contento con eso, cuando lo llevan a la comisaría, parece ser que el muchacho estaba... Soliviantado. No, estaba más tranquilo. Ah, no, calmado. Entonces, bueno, pues le quitan los grilletes. El problema que tiene Santiago del Teide es que no tiene calabozo. Entonces estaba sentado en una silla, como estamos nosotros aquí, se levantó y empezó a pegar patadas a mobiliario, se enfrentó otra vez con una policía, al tiempo que decía, ojito con lo que vayan a hacer, porque las cámaras me están grabando. ¿Qué tipo? Lo tenía controladísimo, ¿no? Lo tenía. Y ya para terminar le puso la guinda, que dijo, dice, quiero que se me aplique la vea escorpus, que la vea escorpus es cuando tú crees que tu detención no se ajusta al derecho, que te pasen inmediatamente al juez. ¡Madre mía! Estamos hablando de un fiche... Se lo sabía de memoria. Fue detenido porque estaba con dos más robando en un establecimiento de Santiago del Teide. Es que Santiago del Teide ha sufrido una ola de... O sea, lo trincaron, lo trincaron y... Sí, infragante, infragante, infragante. Los otros dos cómplices lograron huir, pero a él sí lograron detenerle. El ave escorpus. Y además pidió, dio el nombre de una juez que era de juez de menores, que quería verlo, y él es mayor de edad ya. O sea, que es que venía ya instruido, sí. Se la sabía toda. Se la sabía, sí, sí, sí. Estaba preparado totalmente. ¿Qué cosas pasan, eh? ¿Qué cosas pasan? Madre mía. Yo me quedo con un mal cuerpo que vaya, porque... Además, estas cosas no están pasando ahí en de los mares. No, no, no. Están sucediendo aquí, ¿no? Decían que eran un menor de edad, ¿no? Él decía que era menor de edad. Él decía que era menor. A mí me dijeron ayer que había cumplido los 18 años. Y además, los antecedentes que tenía es que había estado en un centro de menores. O sea, tenía antecedentes de haber... Sí, policiales por lo menos, que ya había estado... Claro. Sabía ya de lo que hacía, vamos. De algún lado tenía que sacar toda la información. O sea, probablemente habrá pasado... También viene a reflejar un inicio en la delincuencia, por llamarlo de alguna forma, bastante temprano, ¿no? Y por otro lado, que en los centros de menores no solamente hay personas que tienen... Hay centros de menores con medidas judiciales y centros de menores para personas en desamparo, porque los padres, por distintas cuestiones, no pueden cuidarlos, ¿no? Una cosa es el robo, ¿no? Y asaltar o buscar dinero, buscar comida o bienes. Y otra es luego permitirse la chulería y la cara dura de atreverse dentro de una propia institución policial a enfrentarte, a romper el mobiliario, a pegarle a la policía. Es que esto ya no es delincuencia común. Esto es dos o tres peldaños por encima, ¿no? Porque saben que no les va a pasar nada. Se creen impunes. Entonces, cualquier chico de 18 años, si sacamos ahora la cámara a la calle, no sabría lo que es un habeas corpus. Y el amplio conocimiento del tema. Bueno, vamos a terminar ya con esto. Vamos a terminar para seguir avanzando. Gracias, Antonio. A ti. Te esperamos pronto de nuevo por aquí. Nosotros continuamos. Nos vamos a hacer también el habeas corpus. Las antenas de telefonía móvil siempre se encuentran alrededor de la polémica. Una de estas instalaciones, en el barrio del Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, cuya licencia consideraba caducada al ayuntamiento de la ciudad, instando a su retirada, permanecerá donde está, mientras la justicia no resuelva el recurso presentado, en este caso, por la compañía Vodafone. Cada vez son más las personas que piensan que el hecho de tener una antena de telefonía móvil instalada cerca de sus domicilios perjudica seriamente la salud. En Canarias existen varias plataformas vecinales que luchan por que se retiren este tipo de dispositivos de las zonas urbanas. El caso del barrio del Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, llama poderosamente la atención por la gran cantidad de personas enfermas y de fallecidos que hay entre sus habitantes. Curiosamente, en esta zona hay varias antenas. Manuel Díaz es uno de los integrantes de la plataforma Plan Mocan. O sea, afectar no nos afecta que cada día está falleciendo gente. Esta semana pasada, por ejemplo, han fallecido dos. Y uno está oyendo todos los días de enfermedades de cáncer, gente que se está dando quimio, gente que se está operando. Y aquí, por ejemplo, tenemos enfermos de cáncer. Hay estudios que certifican que no existe relación alguna entre la presencia de este tipo de antenas con la aparición de enfermedades en los seres vivos que habitan alrededor de las mismas. Sin embargo, Monse, otra vecina del barrio, no opina lo mismo. El año pasado, ahora va a ser un año que tuve un cáncer de mama, sí. Y ahora tengo que ir otra vez por el otro pecho, también tengo que ir ahora al ginecólogo. Pero bueno, menos mal, a mí no me ha cogido bien. Que me cabrea cuando dicen los que son favorables a que las antenas no hacen daño. ¿Por qué contemplan la ley los puntos sensibles? Si hay puntos sensibles en colegios es que hace daño. Antonio Porras también padece cáncer. Su lucha y la de sus vecinos sirvió para que retiraran una antena que estaba ubicada en su calle. Yo tuve una antena situada que casi la podía tocar con la mano justo a mi casa. Al final se quitó, pero claro, el mal estaba hecho ya. Y allí pues murieron siete personas en un tramo de tiempo muy corto. Y todos ellos pues con la misma lacra del tema del cáncer. ¿Era una casualidad? Pues mira, es demasiada casualidad. Se quitó la antena y la salud de la mayoría de las personas ha mejorado. Consultamos con un especialista. El catedrático en radiología Claudio Otón nos da su visión acerca de este polémico asunto. Nadie ha podido nunca jamás demostrar que las radiaciones de las microondas de los móviles tengan alguna relación ni con cáncer de colon ni con ningún otro tipo de cáncer. ¿Es necesario instalar las antenas de telefonía móvil a una determinada distancia de los núcleos poblacionales? ¿Estamos dispuestos a renunciar a una buena cobertura de nuestros teléfonos móviles? Pues este tema nos lleva a la pregunta del día. ¿Deben ser retiradas las antenas de telefonía móvil de los centros de las ciudades? ¿Sí o no? 667-241-550. Y se suman a nuestra mesa de debate para hablar sobre esta cuestión José Ramón Carrillo, asesor medioambiental. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y Carlos Díaz, ingeniero de telecomunicaciones. Buenas tardes, bienvenido. Yo pregunto, José Ramón, ¿Tanto debate en torno a las antenas de telefonía móvil y siguen poblando las ciudades? Indudablemente la tecnología ha ido por delante de la legislación. Cuando comienzan este tipo de implantaciones de antenas de telefonía móvil y se empieza a cuestionar su posible incidencia en la salud de las personas y el entorno, nos encontramos con un vacío legal. De ahí que las personas comiencen a asociarse y a buscar información por todas partes. Esto comenzó en Madrid, en el barrio de Carabanchel, hace, bueno, cuando empezó el tema de la telefonía móvil, alrededor de veintitantos años, porque la gente se preocupó y justamente pasaba lo que decía Antonio Porras ahora, que empezaron a sucederse una serie de patologías asociadas a diferentes problemas y tal. Y lo que sucede hasta el día de hoy, indudablemente tenemos algo que, primero, que habría que empezar por utilizar bien la palabra teléfono, ¿no? Patologías, perdón, que de momento no está demostrado por ningún estudio que se puedan asociar. Por ejemplo, los electrosensibles está demostrado que no pueden estar en zonas Wi-Fi. ¿Pero los casos de cáncer, por ejemplo? Y además, los casos de cáncer, la reacción de cada persona y su sistema inmunológico, la reacción biológica de todo ser vivo a las ondas electromagnéticas es diferente en proporción a que todos somos diferentes y nuestra respuesta inmunológica es diferente. Las personas que mueren de cáncer de pulmón y no fuman, y hay personas que fuman hasta los 100 años y nunca tienen cáncer de pulmón. O sea, la respuesta biológica de cada persona nunca es igual o asociada a nada de esto. Déjame un momento para también escuchar a Carlos y darle la bienvenida a él más directamente. Carlos, yo quiero preguntarte a ti una cosa muy concreta. Y brevemente, para poder abrir el debate y hablar todos, ¿de acuerdo? ¿Hay una alternativa a la antena? No. No. Tiene que haber infraestructuras de telecomunicación y tiene que haber antenas para que realmente podamos tener los servicios asociados a la telefonía móvil. Es verdad que ya no es telefonía, ya son mucho más servicios asociados a todo este tipo de servicios a los que nos estamos acostumbrando continuamente. ¿Cómo qué servicios? Todo, WhatsApp, telefonía, yo qué sé. Bueno, todo lo que va dentro del teléfono. Efectivamente, todo lo que utilizamos. Ya llevamos un aparatito en el bolsillo para tener una serie de comunicaciones de múltiple y gran diversidad, no solo para hablar por teléfono con otras personas. De hecho, yo creo que la voz está viniendo hacia atrás a la vez que consumimos cada vez más datos. Tenemos toda la información en el teléfono, están las redes sociales, están muchísimas más cosas y muchísimos más servicios. De hecho, se utiliza la telefonía móvil también para problemas en casa de las personas mayores que pueden tener un problema, tienen un botón de stop que va a través de la telefonía móvil. ¿Y ustedes son conscientes de esta problemática? ¿La consideran, relacionan enfermedades con antenas? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque al final, todos los estudios científicos hasta la fecha, ninguno ha relacionado una causalidad entre la existencia de una antena de teléfono móvil o los servicios de teléfono móvil con enfermedades claramente. Eso es algo que se repite constantemente. Hablamos de esas de debate. Venga, adelante. Lo pondría en pasiva. Buenas tardes. Muy buenas. Yo lo pondría en pasiva. Precisamente, hay más de 25.000 estudios que no concluyen, de manera absoluta, con que pueda estar vinculado esto con alguna enfermedad. Pero yo lo pongo en pasiva. Tampoco hay ningún estudio que garantice que no tiene ninguna vinculación. Por lo tanto, me deja la duda. Mira, eso me lleva a mí... Déjame que diga esta sentencia de Carl Sagan. Decía, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Claro. No, pero eso es en base a lo que sirve el método científico. El método científico está hecho y diseñado, lo hemos diseñado los seres humanos para demostrar algo, no para no demostrarlo. Había un ejemplo que siempre me ha hecho mucha gracia, que ponía un catedrático de la Universidad Política de Cataluña, científicamente no es posible demostrar que no existe el monstruo de Lagonés, porque habría que vaciarlo, habría que... a ver cómo demonios lo hacemos. Pero mientras se hacen las demostraciones puede haber un montón de percance. Para eso se utiliza el principio de precaución. Es decir, como es posible que puedan haber datos en el futuro, no lo sabemos, actualmente no los hay y parece que no los va a haber, pero por si acaso vamos a establecer unos límites. Y en España eso está muy contemplado y hay un real decreto del año 2001, el 1066, que contempla y que pone unos límites de emisiones y de controles y cada estación de telefonía móvil que se pone al aire en este país tiene que cumplirla y la cumple. José Ramón, seguro que tienes algo que decir al respecto. Sí, mira, primero, esto no es un teléfono. Estamos hablando de un receptor y un emisor de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, yo, incluso legislativamente, prohibiría el que esto se llamase teléfono. Porque no es un teléfono, es un emisor y un receptor de ondas electromagnéticas. La proximidad, como tú bien sabes, por tu profesión... Yo les pido agilidad, ¿vale? Agilidad. Por tu profesión tú sabes muy bien que la potencia va a depender de la cercanía de la antena. Correcto. Los smartphones de hoy en día, la potencia que tienen, van a radiar muchísimo más. Cuanto más lejos tengo la antena, va a necesitar potenciar mucho más la onda para yo poder tener una comunicación adecuada. Pero es que estas antenas están potenciadas a la menor potencia necesaria, están calibradas para emitir a la menor potencia necesaria estando activa. Pero el teléfono es el que necesita mayor potencia dependiendo de si tengo la antena a 50 metros o la tengo a 4.000. ¿Depende del tipo de teléfono? O a 400. Depende del tipo de teléfono. No, pero indudablemente tiene toda la razón. En fin, indudablemente, cuanto más lejos tengo la estación, mayor potencia tiene que emitir el teléfono para poder mantener una comunicación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que poner más estaciones. Si queremos tener menos potencia cerca, menos campo electromagnético alrededor nuestro, porque al final, donde más la tenemos, en el terminal móvil, cuando nos lo ponemos a la oreja, porque no hay espacio, porque no hay forma de atenuarlo, emiten una potencia pequeñita, pero la emiten. Cuanto más estaciones de teléfono móvil tengamos, menos radiación tendremos, si es lo que nos preocupa, menos radiación tendremos a nosotros, en nuestra cercanía, en la cabeza. Esa sería una muy buena solución, pero siempre y cuando se legislara y no se pusiesen cerca de colegios, cerca de hospitales... Pero es que no está demostrado que porque ellos no tienen al lado de un colegio... Las cosas o son buenas o son malas o son inocuas, pero son igual de buenas, malas o inocuas en un colegio que en un hospital, que en una calle. De nada le sirve a un niño que no le ponga la estación en el colegio y se la ponga encima de su casa, porque al final se pega más tiempo en su casa que en el colegio. Pero tú mismo no grababas antes el principio de precaución. Correcto. Pues entonces, aplicando el principio de precaución, vamos a evitar hasta que tengamos en un futuro datos científicos mucho más objetivos, el poner a la población... Desde el año 95 ha habido una explosión brutal. Ya tenemos años, ya hay años con... Y además, estamos hablando aquí de un barrio concreto de Sobradillo, pero ocurre en todo el mundo. A mí me gustaría decir, la Organización Mundial de la Salud dice que los estudios no proporcionan pruebas de que la exposición medioambiental a campos de radiofrecuencia como los que se dan en las estaciones base incremente en ningún tipo el riesgo de cáncer o de otras enfermedades. Con lo cual yo creo que lo que tenemos es una paranoia brutal respecto a esto, porque no hay nada... Bueno, también hay que decir, y yo vuelvo a hacer el papel de abogado del diablo, que hay cosas que afirma la Organización Mundial de la Salud, que hay que cogerla con pincita. Sí, eso sí, pero es que no solamente ellos, ha habido, como decía Manuel, 25.000 estudios y ninguno es concluyente. O sea, ahora porque en un edificio hay 7 casos de cáncer, las casualidades existen también. Para los que cada ciudadano estime si es oportuno o no es oportuno, o incluso se queje, si la antena está muy próxima a su vivienda y logre retirarla, si logre el apoyo de su visita. Pero luego todos queremos que el teléfono nos vaya rápido. Me da la sensación, y sobre todo en el centro de las ciudades, de que estamos en una sociedad casi dispuesta más a someterse al riesgo que a desprenderse de algunos dispositivos del fallo. Pero someterse a un riesgo porque no hay nada que me diga que eso es así. Por falta, eso que usted acaba de apuntar, creo que tiene bastante énfasis. Perdona, José Ramón, porque el tiempo ahora se para porque tenemos que irnos a publicidad. Después de la publicidad, vamos a hablar de ese fue el que ha aparecido en la playa de las Alcarabaneras, en las palmas de Gran Canaria. Y recuerden que también tenemos la sección, nunca olvidaré, no cambien de canal. Quédense con nosotros que no nos vamos a marchar. Hasta luego. ¿Qué juerga nos ha olvidado? ¿No has podido olvidar? No, 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 ahora a mí no lo quiere contar, ¿eh? Resulta que había la despedida soltero de uno de ellos. Y cogimos y, nada, vamos a robar a una cabra o algo para hacer tenderete y tal. La fiesta de la rama de Agaete, tío. ¡Qué barbaridad! Continuamos en directo a la pregunta que planteábamos antes. ¿Debemos retirar las antenas de telefonía móvil del centro de las ciudades? Ya tenemos resultado de la encuesta o de las votaciones. Sí, 75%. No, 25%. Ahí queda. Bueno, cambiamos de tema. Lo decíamos al principio. En la playa de las Alcarabaneras, en las palmas de Gran Canaria, apareció una gran mancha de fuel. Y nuestra compañera Sima está allí esta tarde. Sima, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco. Buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, nos encontramos en esta playa de las Alcarabaneras, en la capital Gran Canaria, donde ayer saltaban las alarmas, porque llegaba justo aquí, a estas costas, una gran mancha de fuel que alarmó a todos, no solo por el color que tenía el mar, sino por el olor. Esto ha afectado a muchas personas, también al deporte, porque estamos aquí con Nacho Soler, profesor de piragüismo, que le ha afectado a que hoy no puedan estar en el mar, porque les recuerdo que la playa está cerrada al baño, hasta que el Ayuntamiento Capitalino considere que no hay problema para los bañistas. En estos momentos no se sabe cuándo se va a abrir, Nacho. No, ahora mismo tenemos una desinformación bastante grande, ya que, bueno, de hecho, todo esto empezó el jueves, estamos entrenando aquí el equipo senior de competición, y cuando salieron las piraguas ya tenían unas manchas de petróleo bastante considerables en la banda, y claro, ahí ya en ese momento decidimos que debíamos de anular todo lo que eran las actividades de los niños, porque, sobre todo en la piragua, en los temas de iniciación, los niños se llevan al agua, se caen, porque intentan mantenerse, y si se caen en una zona donde hay petróleo, pues puede dar lugar a intoxicaciones o cualquier tipo de problemas de índole de higiene. Y, bueno, ahora mismo en principio tenemos que estar una semana sin salir al agua, seguro que nos han dicho, y, bueno, mientras tanto aprovechamos también para hacer temas de acondicionamiento físico con los niños, para que se pongan un poquito más fuertes, que ahora en pretemporada viene muy bien, y, bueno, intentamos buscar alternativas a esto que es un problema, pero, bueno, también puede ser una alternativa para buscar otros modos de trabajo. El origen de esto, me comentabas antes que era un barco, a lo mejor, por lo que habías escuchado. Lo que yo tenía entendido es que un barco de los que fondea por ahí afuera, del dique que está en San Telmo, pues, no sé si es que estaba pasando o estaba por ahí, tuvo un pequeño accidente o lo que fuese, y derramó fuel. Y todo lo que es el viento del sureste, pues, fue trayendo todo lo que es el petróleo hacia aquí. Y, bueno, menos mal que llegó aquí y no llegó a la potabilizadora, porque si no tendríamos un problema un poco más serio. Pero, bueno, estamos esperando aquí. Los técnicos estuvieron trabajando el jueves toda la tarde, y hoy también han venido a trabajar con los trajes, con las mascarillas y todo, y se ve que están trabajando seriamente. Pues, muchas gracias, Nacho Soler, por estar esta tarde con nosotros y contarnos tu testimonio. Bueno, pues, nosotros hemos estado esta mañana con estos operarios que Nacho nos contaba, que han estado trabajando durante muchas horas para eliminar este fuel. Vamos a verlo. Se prohíbe el baño temporalmente en la playa de las Alcarabaneras. Una mancha de fuel es el motivo. Nosotros hemos estado con los operarios de Zapcán, que llevan horas trabajando. Aitor nos cuenta cómo han sido estas jornadas. La arena, cogiendo todos los residuos y todo. Y después, por mar, con el barco que tenemos ahí trabajando, son barcos pelícanos especializados en recoger vertidos, también trabajando hasta las 12 de la noche o algo así. Aprovechando después la baja mar completa que fue a las 6 de la mañana, volvimos a empezar los trabajos. El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, nos cuenta cuál puede ser la causa. Está provocada por una limpieza ilegal de la sentina de algún barco. Ellos nos dicen que seguramente ha sido, eso se produjo entre la noche del 20 y el 21 de enero, que nos llegó a nosotros, nos llegó casi 24 horas después a la costa. Ellos plantean que seguramente es de algún barco de paso. Parece descartado ya que haya sido ningún barco dentro del recinto portuario. Parece que se descarta también que fuera algunos de los que están fondeados en nuestro litoral. Todo hace indicar que es alguno que estuviera de paso. En el interior de estos bidones está el fuel recogido en la arena de la playa de Las Alcarabaneras. Unas 3 toneladas de residuos oleosos como los que vemos aquí. Aparte se han recogido 8 toneladas en el mar y lo han hecho las embarcaciones pelícanos, las más grandes de Europa. La mancha es un residuo, son aguas oleosas. Es muy difícil saber de dónde proviene, incluso saber qué es, porque es agua muy mezclada y no se sabe exactamente qué hidrocarburos se trata. ¿Y tiene un olor? Sí, un olor peculiar de los hidrocarburos. Unos residuos que afectan a muchos. El peligro sería que la fauna marina se contagiara con ese fuel y llevas tú a lo mejor 40 kilos de pescado o 20, 8 kilos de pescado después de estar toda una noche allí y no te lo quieran, porque empezando que si tú detectas eso en el barco ya es imposible que ese pescado vaya a la pescadería y claro, nos perjudica enormemente. Es una pena venir aquí a esta magnífica playa y no poderte dar un baño por el gasoil y a ver si las autoridades pertinentes hacen algo porque esto se arregle. Es un bajón tremendo porque uno viene aquí a bañarse y a hacer deporte y a nadar y que no pueda. Antiguamente todo eso estaba limpio y las familias se quedaban ahí, esto ha cambiado mucho. La playa de las Alcarabaneras permanecerá cerrada al baño hasta que el ayuntamiento capitalino esté seguro que no hay riesgo para los bañistas. Chema Santana, tú como ciudadano de Las Palmas, ¿puedes aportar alguna información más? Bueno, que se va a prolongar al menos durante el fin de semana, parece el cierre por un lado, por otro lado que la autoridad competente apunta que efectivamente parece ser que ha sido un barco de paso, lo cual exime responsabilidad a todos los barcos que están a la vista. Y por otro lado también decir que durante el debate sobre las prospecciones, sí, prospecciones, no, salió el argumento de la cantidad de petroleros y de barcos que limpian sus sentinas en aguas cercanas a las islas. Aquí se demuestra una vez más, como se demostró también en un vertido reciente también en la playa del Cabrón, en este caso en Agüímez, que las islas están muy expuestas en un tráfico marítimo muy intenso que hay enfrente de ella. En cuanto a soluciones de las autoridades, que decía uno de los vecinos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado a la Unión Europea un proyecto para instalar una serie de sensores en la bahía de la capital Gran Canaria y a partir de ahí recibir los datos de forma previa que llegue a la costa para poder así tomar las medidas de forma preventiva, porque hay que decir, y esto es bastante alarmante, que fueron los vecinos los que avisaron a las autoridades de que el petróleo estaba en la costa, vecinos que se pudieron encontrar niños perfectamente en el agua en ese momento. Eso ha sido una queja vecinal importante durante el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver si esto se resuelve pronto. Vamos a entrar ahora en un momento del programa interesante. Hay una historia, hay una historia muy curiosa. Alejandro Álvarez se casó, se casó con una mujer senegalesa, tuvo una hija y su mujer cogió a su hija y se marchó con ella. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y está contigo tu madre, Concepción Jiménez, abuela en este caso de Carolina, que se llama la niña. Sí, Carolina. Cuéntennos la historia para conocer detalles de ella y poder... Sí, le cuento. Nosotros presentamos una demanda y se hizo un juicio por la modificación de medidas de la custodia de la menor. Ajá, porque te habías, entonces, divorciado de esta mujer. No, no es casado, no está casado. Yo no vivía con ella. Ajá, bien. Y hubo una separación de unos años y hubo una modificación de medidas, en la cual se presentó un informe de servicios sociales y una demanda. Entonces, el día 26 de octubre se celebró un juicio y de forma preventiva se me otorgó la custodia. Entonces, a partir de ahí la niña empezó a vivir con nosotros, se estabilizó la situación de la menor y justamente yo la entregue el día 18 de diciembre en la escuela y la misma custodia otorga a la madre fines de semana alternos. Ajá, y le tocaba ese fin de semana con la madre. Le correspondía ese fin de semana a la madre. Recogió la madre y la niña en la escuela y a partir de ahora ya no... A partir de ese día yo me despedí de la niña en la escuela, el día 18. ¿Y tú no sabes nada de tu hija desde el 18 de diciembre? Nada. Ha desaparecido. ¿Sabe si está en la isla o si ha podido salir de la isla? No lo sabemos. ¿No hay ningún dato? No hay ningún... Nada. Ella no coge el teléfono, no responde. ¿Has denunciado esto? Sí. Denuncié el día 20, que era un domingo, que ella la llamó en presencia mía y de Sara. Y no cogió el teléfono. Pasaron las horas y a las 10 y media ya estábamos en la Guardia Civil denunciando. Entonces ampliamos el día 21 y el día 8 de enero, que era mi cumpleaños, también hizo otra ampliación en los juzgados, en el juzgado de guardia. Me imagino que para una abuela tiene que ser una situación durísima, Concepción. Y además que no tengo sino esa nietita nada más. Carolina es la única nieta que tiene. La única nieta, pero aunque hubiera el más, es igual. ¿Cómo reacciona usted cuando Alejandro le cuenta lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros no hemos... Bueno, yo estoy mal y lo mío es de los nervios. Se me ataca la garganta. Y bueno, no descansamos bien. Yo sueño que ella me está llamando, me despierto. Bueno, es un sin vivir. Todavía tengo todas sus reyes empaquetaditos esperando. ¿No conocen a nadie del entorno de la madre? Sí, tenemos mucha gente a través del WhatsApp, pero nadie nos ha... Uno ha resultado con malas pulgas y otro de buena manera, pero nadie ha dado nada positivo. Bueno, Concepción, ¿y la policía no ha hecho un seguimiento del móvil de la madre? No han hecho nada. Porque hoy día eso técnicamente posicionan a través del GPS y de los satélites donde se encuentra el terminal. Cierto, está en fiscalía. Todo está en fiscalía. Está en fiscalía. Todo está en proceso. Pero por el momento, noticias de la madre... La justicia va como va en este país. Nada, ella se conecta por internet cada día. O sea, que ella... Si quisiera, podría contactar con nosotros. Y de repente está aquí todavía. El teléfono suena muy bien. Se ve que muy lejos no está porque el teléfono suena muy bien, pero no lo coge. Alejandro, una pregunta. Yo que en algún momento ya te planteo a ti que te amenazó que iba a llevarse la niña en algún momento, cuando se vio sin la custodia. Tú no... Si te amenazó, quiero saber si te planteaste denunciar o si creíste que no lo iba a hacer. Yo planteé en los juzgados las sospechas de fuga. De la madre con la menor. Se presentó en la demanda incluso y la prohibición de la madre de viajar con la niña, salvo mi autorización, pero aún ha sido desaparecido. O sea, si tú dices que no haya autorización... Si ella no tiene autorización de salir del país sin tu permiso, lo lógico sería que no hubiese abandonado el país. La policía, es que me asombran las fechas. Desde diciembre hasta este momento no ha sido capaz de determinar si está en Tenerife o está en Lanzarote o fuera de la isla. No han hecho nada. Porque era para haber dictado una orden de búsqueda allá. Sí. Concepción, mire, yo le ofrezco a la cámara del programa para que usted haga un llamamiento. Si alguien sabe algo de la madre de la niña, de la niña. Ahí tiene la cámara. Sí, bueno, estoy un poquito afónica. A ver si puedo echar para adelante. Yo pido, por favor, si alguien ha visto a Carolina, es una niña muy simpática, tiene nueve años, es mulatita, porque su madre es negrita, que es de Senegal. Y, bueno, ha visto a su madre y conoce a su madre, por favor, que se pongan en contacto con la Guardia Civil o con nosotros directamente. Porque la verdad que es un sin vivir. No dormimos, todavía tiene sus reyes en mi casa. Y, bueno, queríamos, por lo menos, escucharla, oírla, oírla, con oírla, suficiente. Ya sé que está bien. Bosco, a mí me gustaría preguntarle, Alejandro, me imagino las Navidades que tienen que haber pasado, tienen que haber sido muy duras. ¿Cómo es que si la Guardia y Custodia de la niña la tenías tú, el colegio se la entregó a la madre? ¿La madre estaba autorizada a recogerla? Sí. Ese viernes, sí. Ese viernes, sí. De hecho, la Guardia y Custodia queda en manos del progenitor que en ese momento tiene a la niña. Pero tenía que entregarla el domingo o la tarde. Exacto. Ahí es donde falló. Y no la entregó. A partir de ahí se cortó la comunicación, se cortó todo. Estamos hablando de un rapto, realmente. Y si es un rapto, ¿dónde creen que puede estar la niña? Puede estar en Senegal, en Francia, en Barcelona, en Estados Unidos, en muchos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué tantos sitios diferentes y por qué fuera de Canarias todo? Fuera de Canarias, en Senegal, porque tiene a la familia de Senegal. Ella es de Senegal. En Estados Unidos también tiene familiares. En Francia, Carolina tiene una ciudad francesa, tiene una ciudad española francesa. En Barcelona, ella tiene amistades, tiene familiares, tiene gente que vive... De ir a cualquiera, perdona que te interrumpa, a cualquiera de estos países hay un control de pasaportes. Exacto. Hay una... Vas dejando un rastro, ¿no? Sí, 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 sí. De apellidos, incluso de cámara grabada. En cualquier aeropuerto hoy día no escapamos nadie de una grabación física de la persona. ¿Cómo es que en un mes las fuerzas de seguridad no les dan una pista? Nada, el teléfono, el número que ella tenía, eso va dejando un rastro inequívoco. Esto tiene muy poco sentido. Eso tiene muy poco sentido. Nada, no han hecho nada. Que además tenemos, gracias a Dios, una de las Fuerzas Armadas mejores del mundo, ¿no? Entonces me sorprende, ¿no? Tienen muchas amistades, que tienen yates, que tienen cosas. Cabe la posibilidad... Sospechamos. Dos posibilidades. Que esté en Tenerife y esté escondida. Esconda la niña y nada. O sea, la niña no está yendo al colegio desde diciembre. No, no, no. No está yendo al colegio. Tampoco está yendo al colegio. Tiene que pedir aquí un pedié. Para la niña ir al colegio y matricularse en otro lado. Claro. Si no han averiguado nada... De hecho, a mí esta mañana me llamaron de la escuela que la niña no... Hay que darle la baja ya porque no está acudiendo a clase. ¿Y desde servicios sociales no se han puesto en contacto contigo? Nosotros estamos desde el día... Desde el 1 de junio fue de 2015 cuando ella empezó a hacer las entrevistas a servicios sociales. Y ahí hemos tenido siempre contacto con servicios que se llama... Pero si hay una niña no escolarizada que debe estar en la escuela. Los servicios sociales suelen tomar... Ellas son un equipo, se llama equipo de primera evaluación y prevención de la unidad de la atención de la menor y de la familia de Arona. Son dos chicas que forman un equipo y siempre han estado muy atentas y muy colaboradas con el asunto. Siempre han estado ahí. Alejandro, ¿hubo algo que motivara tu solicitud, petición de la custodia del niño? ¿Hubo algo, alguna conducta por parte de la madre que tú pensaras que lo ideal era que la niña viviese contigo? El tiempo se nos termina, el tiempo se nos termina. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Deseamos todos que Carolina aparezca cuanto antes y que esta situación se resuelva. Por favor, que la busquen, que la busquen, porque es que no la busca nadie. Desde este programa hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad del Estado que se pongan en marcha con este tipo de casos que son dramáticos. Suerte, que vaya todo bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, quédense ahí que ahora Jonathan viene a recogerlo y a tal. Vamos a ver. Me ubico, me ubico porque a mí estos temas me sacan de mis casillas. José Marrero, porque ya es la hora. José, es tu hora. Ven para acá, por favor, ¿dónde andas? José Marrero, José Marrero. ¿Qué te iba a cantar una canción, Bosco? ¿Tú crees que está uno para canción? Bosco, ¿de qué vamos a hablar? De la sección Nunca Olvidaré. Nunca Olvidaré. ¿De qué vamos a hablar? De fiesta. De fiesta. De juergas, ojo, que el Nunca Olvidaré era de juerga. De juerga, sí. Pero no de una juerga que viene, sino de las juergas que hemos pasado. Que fueron, sí. Hemos salido a la calle a recordar las juergas más... Bueno, es que nunca olvidaremos. ¿Te parece escucharla? Venga, sí, claro que sí. ¿Qué juerga nos ha olvidado? ¿No has podido olvidar? No, 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 no. Ahora a mí no lo quiere contar, ¿eh? Es que no lo puedo decir, es una barbaridad, es una barbaridad. Yo sí he tenido también. Tú que te metieron preso ahí toda una vez. ¿Qué dices? Aquí abajo, en San Juan. La fiesta de la rama de Agaete, tío. Qué barbaridad, qué barbaridad. Resulta de que ella había la despedida soltero de uno de ellos. Y cogimos y, nada, vamos a robar a una cabra o algo para hacer tenderete y tal. Y resulta que cogimos un macho. Lo metimos en el portaburto de un coche y nada, pasamos a la toda la mañana. ¿Y no hacía ruido el...? Sí, espérate, que por eso se lo cogió la policía. Abre el portaburto, abre el portaburto y salta el macho para afuera, ¿no? Porque no estaba amarrado ni nada, si no estaba metido ahí en cada una. Me cogí tal chusa que llegué al aparcamiento, quité la batería del coche y no te digo más. Nada, es que no puedo decírtelo. Es que no me he olvidado nunca por eso mismo. Y se nos llevaron a los 23 y al cabrón. El cabrón estaba ahí. Lo metieron en la casa. ¿Qué hiciste luego con la batería? No, no te lo puedo decir. No me dejés a mí ahora. No, te lo digo que no te lo puedo decir. Es una barbaridad. A mí fue una juerga del pino, de cuatro días, teniendo 16 años. Yo vine aquí a hablar de mi libro. Vimos un coche a las cosas de las 6 de la mañana que acababa de aparcar el hombre. Togelio con el timple, Jacinto cantando, Ramón. Y estaba calentito el motor y es un pelete. Y nos acostamos todos, los 4 o 5 nos acostamos encima del coche. ¿No se puede contar o...? No, eso es zanahorio, yo soy zanahorio. ¿Es qué? Soy zanahorio. Bebí más de la cuenta y cuando me desperté no estaban ni mis amigos y estaba yo en el chalet de la fiesta solo. Soy zanahorio. ¿Llegaron solo ahí? Sí. ¿Por casualidad viste a un hombre con una batería? No. Por curiosidad. Zanahorio quiere decir no... ¿No le guardas bien los secretos? No le pego a la huelga, que no hay que de huelga. Ah, que eres tranquilito. Claro. ¿Zanahorio? Y en vez de mandarle mensaje criticándolo, criticándolo a ti, te lo manda a ti. ¿Y se lo mandaste a otra persona? No, se lo mandé a la persona que estaba criticando. Por lo que nos contaron, dice que no podíamos estar tomando hasta el agua de los floreros. Vimos que había nevado y nos fuimos a la nieve, claro. ¿De madrugada? Sí, sí, claro, a las 5 de la mañana, o sea. A mí no me lo va a decir tampoco. Pues nada. Señores, gracias. Que sigas con esa energía. Eh, la batería. ¿Zanahorio? Soy zanahorio. Soy zanahorio. Tenemos con nosotros a Adrián Rosales. Buenas tardes, bienvenido. Además, compañero casi de esta casa, ¿no? Que está cerquita de nosotros, pero en clave de ja. En clave de ja. Y Sebensú y Felipe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, actores los dos. A ver, nos tienen que contar esa juerga maravillosa de ustedes. Venga, ¿quién empieza? Adrián, venga. Venga, venga, venga. Además, es muy reciente esta. No. Sí, la voy a contar. Sí, 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 sí. Ah, pero no puede ser la misma. Tú vas a contar otra. No, 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 no va a contar esa. No, 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 no. Te la dejo perder. Pero sabes cuál es. Toda tuya, toda tuya. Venga, adelante, Adrián. Resulta que nos seleccionaron nuestra obra, Un Lío Padre, para representarla en La Rioja. Ajá. En el Festival, el Certamen Nacional de Teatro de Garnacha. Ajá. Y nada, nosotros fuimos allí, todos profesionales, en plan respetuosos, hicimos nuestra obra, bueno, gustó mucho y tal. Y por la noche, como para no quedar mal con la gente que nos había, la gente del jurado, los otros grupos de teatro, pues salimos a tomar una copa con ellos, ¿no? A un karaoke. Entonces, digamos que nosotros manteníamos una línea buena, o sea, estable, ¿vale? Él se basaba en el whisky y yo en el gin tonic. Yo estaba pensando que esa era la estabilidad para él. Whisky, gin tonic, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Y entonces, no sé si han visto la película Rezacón en Las Vegas, que les meten el reinol, ¿no? Y a partir de ahí se olvidan de todo y al día siguiente es un disparate. Pues nos invitaron a un chupito de pacharán. Ajá. El propio jurado, el jurado que nos tenía que premiar o no premiar, pues nos invitó a un chupito de pacharán. ¿Y qué pasó después? Ahí un poco. Y entonces ya empezamos a cantar canciones en el karaoke, bastante denigrantes, ahora que lo recordamos un poquito. Lo poco que recordamos. La noche sonaba bien, ¿no? Sí, no. La noche sonó fantástico. Claro. Pero ya veías tú la cara del jurado. Lo podemos imaginar. Claro, pero ahora lo miras con la perspectiva del tiempo pasado y ya estaba el jurado del certamen allí, el que te premia. Vale, y tú estás haciendo un ridículo. Y además había un compañero nuestro, que somos tres en la obra, que se había ido afuera a fumar y empezamos con el móvil, que lo recuerdo, a sacarle fotos. Vale. A partir de ahí nos olvidamos. Pero Adrián, ¿qué canción cantabas? ¿Cantabas un poquito? Cantábamos. ¿Cantamos la de Carlos Baute? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te regalo mi amor que sea cura, te regalo mi locura. Aquí suena mejor que cuando la estaba cantando. Le falta el pacharán nada más. Le falta el pacharán. Un pacharán, Johnny. Pues al día sí. Nada, yo, o sea, no recordamos cómo llegamos al hotel. Sí, hay documento gráfico de la juerga. Hay. Es que sepa que hay documento gráfico. Hay documento. El problema es que lo descubrimos un día y medio después, ¿no? Exacto. Alguien nos despertamos al día siguiente. No, voy a decir quién. Uno de nosotros grabó parte de la juerga en vídeo con el móvil y bueno, lo descubrimos y... Nos despertamos al día siguiente y era como, yo no me acuerdo de cómo llegué aquí, ¿sabes? Y tal. Y miramos por la ventana, hay que decirlo. Y estaba en mitad de la calle, una valla puesta de obra en mitad de la calle. No sabemos si fuimos nosotros, ¿vale? O sea, no estamos reconociendo ningún acto delictivo ni de vandalismo, pero había una valla en mitad de la calle y éramos los primeros que nos habíamos levantado. Y nada, dos días después, mirando el móvil de este señor, encontramos un vídeo hipervergonzoso que no vamos a comentar. Uy, uy, ahí no entre, ahí no entre. Porque historias como estas, que incluso truculentas o más, también nos han contado ustedes, en notas de voz, miren la selección que hemos hecho. Una noche que salí con mi amiga Juani y nos fuimos a un bar. Empezamos a hablar con el portero y nada, el portero nos empieza a comentar que se dedica a poner placas solares. Entusiasmada, ay, pues si voy a poner placas solares en la sotea de mi casa. En esto el chico nos da su teléfono. Cuando le agrego algo a esa sorpresa es que me pone que, bueno, en la parte de las placas solares se dedica a prestar servicios por sexo y que cobra 60 euros la hora. Entonces, mi amiga sorprendida me dice, bueno, pues por 60 euros lo puedo llevar, acompáñame a comprar supermercados, a limpiar la casa. Digo, mira, por 60 euros te lo hago yo, mi niña. Mira, éramos todo un amor, taconcitos, pintaditas, aquello todo lleno de gente guapa. Y nosotros para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, la calle La Noria. Y yo vi de refilón una cosa así, una maceta, como un foán, una espuma. Me dio por la curiosidad y la toqué. Y la curiosidad no mató al gato, pero el gato se quedó apestando porque metí el dedo entero en un pedazo de mierda que tuve que coger todo el glamour, todo el orgullo de tragármelo y ir por los bares de la calle La Noria preguntando a ver si alguien se apiadaba de mí. Me da un poco de faig. Madre mía, madre mía, qué historia. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una feria del vino y perdí la cuenta de los vasos de vino, las degustaciones a las que me estaban invitando. Tanto perdí la vista que cuando me marchaba me di cuenta de que la gente me miraba mucho por la calle y yo decía, yo tan conocido no soy, algo está pasando. Y entonces caí la cuenta de que iba hablando en alto, los pensamientos los iba reproduciendo en voz alta por la calle. Pero vos en las interpretaciones no tienes que paladearlo y escupirlo. Eso dice, eso dice. Ah, me creo que tú no lo hiciste. Por más que intentaba callarme, no lo conseguía, fíjate. Estas cosas que pasan, ¿eh? Me hincharon, me hincharon. Es que eso fue... Madre mía, la culpa de los demás. Tienen una obra de teatro, se venció Adrián. Una obra de teatro, un lío padre, ¿no? Sí, un lío padre. ¿Están de estreno, están de promoción, no? Estamos de promoción. De promoción. La gente estrenamos en abril ya. Vale, ¿y cuándo es la próxima actuación? El 20 de febrero en el Teatro Guimerá. El Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Sí, a las ocho y media. Ocho y media. Las entradas están a la venta ya. A la venta en taquilla y en tomaticket.es. Vale, si el público va, si vamos nosotros, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno. Bueno. Ya lo dijeron todos. Nos vamos a encontrar, pues, una comedia pura y dura, pero gamberra, con muy mala uva. Me preguntan si verá Pacharán. Bueno, a lo mejor al final, al final. Canciones va a haber, ¿no? Al menos una. La canción esa, la que canté despreciablemente hace un momento, o sea, sí, apareció. Bueno, entonces podríamos pensar que en ese momento ustedes estaban ensayando. Ensayó previo a la hora. No hay mucha diferencia de lo que vivimos aquella noche a los ensayos. Oye, y finalmente los premiaron, porque a mí me quedó muy bien. Es verdad, nos quedamos con la duda. Me dieron, curiosamente, el premio al mejor actor del Festival Nacional. Mira qué bien. Así que me quedé sorprendido. Además recibimos nominaciones a Mejor Espectáculo. Él fue nominado también a Mejor Actor. Sí, me lo quitó el premio. Pero porque los vieron en el karaoke o porque de verdad la obra tiene... Tienes la duda, ¿eh? Tienes la duda. Yo creo que fue la obra, pero fue cuando me dieron, cuando recibí el premio, ¿no? Que me lo dijo él, fue como... Lo primero que me vino a la mente fue el karaoke. Vale. ¿Cómo hice algo en el karaoke? Nos vamos. Gracias. Gracias a todos. Mañana, no, el lunes. El lunes volvemos. Buen fin de semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina